En esta jornada que aparte tiene aspecto simbólico y un lugar de encuentro político con referentes del movimiento obrero que creció institucionalmente y en número durante el proyecto de 12 años del kirchnerismo, bueno, tuvimos unas intervenciones que merecen tomar en cuenta algunos hitos de estas intervenciones para poder avanzar en la discusión y poder seguir en el intercambio con los compañeros que estuvieron en el inicio, en el debate con ellos. Creo que el tema del programa que ellos han elaborado no es una cuestión secundaria, creo que era una cuestión necesaria que también arroja un debate respecto de si la ausencia de un programa definido y de la continuidad de acciones que evidentemente siempre han sido en un sentido progresivo en la salida de los distintos momentos críticos por parte del gobierno democrático nacional y popular de 12 años que tuvimos, pero si esa inexistencia de un programa escrito fue una ventaja o fue una desventaja, si fue una virtud o fue una falencia. Yo creo que este es un punto necesario de debate y creo que es un punto necesario de debate no en función de hacer una cuestión respecto de lo histórico, sino también de hacer una cuestión respecto de cómo construir hacia adelante la unidad en un frente que necesariamente tiene estos ingredientes sociales junto a los ingredientes políticos. Ese programa me parece que es un elemento importante para debatir, habíamos quedado, no se distribuyó creo por el mailing de carta, pero se podría distribuir por el mailing de carta y hacer debates y discusiones alrededor de ese programa es un buen ejercicio para poder hacer la crítica también a este gobierno que tenemos hoy, que es un gobierno chupa sangre, antiobrero, antinacional y que tiene poca pericia en la organización de la cuestión pública. Sin embargo, han llegado al lugar que han llegado y me parece que la intervención de Amiquetti donde dijo que la construcción de los lugares autocríticos no debían referirse o hacer centro en cuestiones secundarias en cuestiones secundarias en una cuestión principal y él dijo en por qué no pudimos durante estos años disminuir, derrotar al poder concentrado de la economía que ahora se hace del gobierno en condiciones de una elección, merecería ser del orden de la reflexión. Y yo quería agregar un punto que me parece esencial escuchando a estos compañeros, escuchando a Yasky, en el sentido de que para poder retomar, para poder volver, como muchas consignas o como una de las consignas centrales hoy está planteada, no solamente hace falta, y en esto hay un debate, tener la posibilidad de la recuperación y de la permanencia y construcción de una conducción y un liderazgo con las masas o con el pueblo o con la ciudadanía o con la gente, como se quiere decir la palabra, sino también construir un ámbito institucional, organizacional, de cuadros y dirigentes intermedios que puedan participar en la reafirmación, recuperación, reconstrucción de un proyecto hacia adelante. ¿Por qué dije esa caracterización de... estas dos reflexiones? La construcción de una dirección intermedia, el debate de los puntos políticos, el debate de los puntos programáticos, la posibilidad de analizar en un sentido de autopolítico positivo, la experiencia nuestra, me parece extremadamente importante por estas cuatro calificativos, que no son una caracterización que yo hice del gobierno actual, pero me parece importante estos calificativos porque ellos han entrado prometiendo una estrategia del derrame, prometiendo una lluvia de inversiones, han tomado una cantidad de medidas en un inicio y hoy nos encontramos con una situación en donde la deuda ha crecido, el déficit del Estado ha crecido, la deuda se toma para financiar gastos y lo que han hecho es liberado una gran transferencia de ingresos a los sectores concentrados de la economía, sin implicar que hayan resuelto absolutamente nada, la lluvia de inversiones no existe y aunque existiera, y este es un punto de debate, aunque existiera y aunque esas inversiones fueran inversiones extranjeras directas, yo quiero hacer una reflexión y quiero meter este debate, me parece importante ya que estamos en el debate programático, toda América Latina ha tenido durante estos últimos años una mutación, que es una mutación a que lo que antes era endeudamiento por deuda financiera, hoy es el crecimiento de remisión de utilidades por el ingreso de inversiones extranjeras directas. Ningún país creció y se desarrolló en base a la inversión extranjera directa. Este es una mala versión de crecimiento en términos de un pensamiento supuestamente desarrollista que tendría el gobierno de Macri. La inversión extranjera directa es una forma de financiamiento en dólares para economías abiertas que no implica posibilidades de desarrollo. Las condiciones de desarrollo, y esta es una vuelta a la discusión en términos de cómo interpretaban algunos estructuralistas latinoamericanos, y particularmente quiero citarlo a Azum, que es un economista chileno que trató bien el tema del desarrollo vinculado con el tema de la dependencia. Un país tiene capacidad de desarrollo cuando tiene autonomía en términos de poder hacerlo desde impulsos endógenos y no desde impulsos venidos desde afuera. Si no, no hay desarrollo con esos impulsos venidos desde afuera. Las empresas extranjeras que se establecen se establecen para la remisión de utilidades. Y el flujo de utilidades que se produce, porque las rentabilidades en ganancias aún son mayores que las rentabilidades en intereses hacia el futuro, es mucho mayor en términos que generan como flujo de capitales al exterior en la expectativa futura, la remisión de utilidades que la propia adquisición o el propio endeudamiento. Aún así, esas inversiones extranjeras no han acudido masivamente a la Argentina y lo que hemos tenido fueron ingresos por la cuenta de capital para rentabilizarse en los mercados financieros que no tienen ninguna contrapartida en términos de mejoramiento de reservas ni siquiera en términos de financiamiento de los gastos corrientes del déficit porque solo han construido la posibilidad de reemplazar la caída de ingresos fiscales por la recesión que ha tenido el gobierno nacional y aún el país con este gobierno y aún así han permitido y aún así se ha hecho esto en los marcos recesivos con los despidos que hubo en el sector público, con la interrupción de obras y con la defección del Estado en la participación en nivel de actividad económica en nuestro país. De manera que estamos ante una situación muy grave. En realidad no pueden mostrar, solo muestran el supuesto derrame que ahora tendría una postergación. No pueden mostrar un solo resultado positivo. La tasa de inflación creció a pesar de las políticas de contracción monetaria. Yo esto lo quiero mencionar porque esto tenemos que también recogerlo para nuestro debate. Nosotros tuvimos sobre el final de los años del gobierno nuestro situaciones de restricción externa. Y muchos, algunos de los propios compañeros y con buena intención, sostenían que la posibilidad de la apertura de la cuenta de capitales podía aliviar esa restricción externa para permitir un proyecto de inversiones de nuestro país. Hay algo en el programa, en el programa de los compañeros, que ustedes pueden leer, hay algo que dice que el control del comercio exterior, el control de cambios y el control de la cuenta de capitales tiene que ser parte del programa. Por lo tanto, yo quiero reivindicar a fondo la política del control de cambios. No me voy a meter en la letra chica, siempre las letras chicas pueden ser corregidas. Quiero reivindicar la política del control de cambios, la política del control de capitales y quiero decir que en la vuelta tenemos que tener como elemento central cerrar todos los caminos a la fuga de capitales. Y esto no son puntos que se puedan resolver en el ámbito de los estímulos económicos. Hay, por supuesto, estímulos económicos. Esto se resuelve en el ámbito de la política. Esto se resuelve con medidas de un gobierno que tiene la suficiente hegemonía como para poder llevarlas a cabo. Ahora, muy bien, el compañero dijo, no llegamos a poder tener la construcción que nos permita enfrentar el retorno del poder de los grupos económicos al gobierno. Retorno del poder de los grupos económicos al gobierno que solamente cuenta con una pantalla en discusir temas que tienen que ver con las supuestas irregularidades, con el discurso famoso de la corrupción, porque no tienen otro discurso a esta altura, a un año no tienen otro discurso para establecer. Y en todo caso, esta estrategia tiene algo de una estrategia compuesta, pero también tiene algo de una estrategia desesperada. Es una estrategia desesperada porque no hay otro argumento que no sea este el argumento. Esto no quiere decir que nosotros nos tengamos que revisar hacia el futuro algunas cuestiones, fundamentalmente, y en toda Latinoamérica, sobre las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de la política. El financiamiento de la política pública, el financiamiento que tenga que ver con las campañas públicas, con las campañas electorales, y tener una estrategia definida en esto para que no retornen este tipo de discusiones. Y en ese sentido, reparar en todas las intervenciones que ha tenido, y que creo que han sido acertadas, García Linera en este ámbito de la discusión. Sobre todo porque esto es muy sensible en los sectores populares y es necesario que la cuestión sea discutida, sea vuelta, porque necesitamos justamente ganar la hegemonía, ganar la posibilidad de un apoyo masivo para que cuando retornemos las políticas que necesariamente, y esto es otra cuestión, si volvemos, tenemos que volver sabiendo de que la vuelta implica profundización y radicalización. Y para eso tenemos que construir lo que no pudimos construir en el periodo anterior. Y a su vez, para volver, hace falta mayores grados de amplitud, mayores grados de heterogeneidad, como dijo Cristina, y hacerlo sobre la base de que la amplitud y la heterogeneidad de la participación tiene que hacerse sobre la base de mayor radicalidad y mayor profundización de las políticas. Sería un error apreciar de que fuimos demasiado duros con las políticas. No fuimos demasiado duros con las políticas. Lo que, en todo caso, y entonces si no fuimos demasiado duros con las políticas, porque no se puede ser menos duros con las políticas, y hay que revisar aquellos aspectos en donde no se avanzó suficientemente. Y algunos de ellos tienen que ver con otras cuestiones que los compañeros han mencionado y que están también en la programática que ellos han planteado. Por eso, la integración latinoamericana ha sido un proyecto institucional maravilloso de la década, como no había desde pocas anteriores, y no se pudo consolidar. Y no se pudo consolidar porque no, y yo quiero marcar acá, por las diferencias de tamaño de los países simplemente, por los egoísmos en términos de, o los hegemonismos, sino por la incomprensión política de lo que esa unidad significaba. Y también, porque no fue solamente en la Argentina, porque en Brasil también hubo políticas aún allí, mucho más marcadas, ahí bien marcadas, que no comprendieron cuáles eran los caminos, que no recorrieron en términos de poder vencer al bloque del poder concentrado de la economía brasileña, y no comprendieron como así. Aquí sí se comprendió en términos de la necesidad de romper la articulación con la globalización financiera si se quería participar de un proyecto nacional que se expandiera con autonomía. Por eso, lo primero que hay que pensar es, y hay que reflexionar, qué significó el voto del Frente Renovador y de parte del Partido Justicialista, cuando votaron el pago a los buitres y cuando no se opusieron a la salida del control de cambios con la devaluación. Compañeros, a ver, ¿qué resolvieron con el pago a los buitres? ¿Qué se resolvió? ¿Para qué se está utilizando la liberación del crédito para Argentina? Eso no sirvió para nada, no regularizó absolutamente nada en la economía argentina. Abrió la posibilidad de la vuelta a un modelo de valorización financiera que hoy hace crecer el endeudamiento raudamente en nuestro país. Y abre la posibilidad para que después se exijan todavía, porque después viene la segunda ronda, cuando van a exigir los nuevos planes de ajuste para que lo que están prestando hoy sea pagable en un país con retroceso. Entonces, esto no es simplemente una cuestión que se puede medir en términos de las necesidades provinciales, como algunos han planteado que era el requerimiento del voto. Esas dos medidas centrales que se tomaron en el principio del gobierno abrió el espacio para que estas políticas que hoy se están desplegando se lo pueda seguir haciendo. Me parece entonces que vista la experiencia de lo que se prometió en aquel momento que se iba a hacer y que se hizo en términos de lo financiero, vista la experiencia y visto que tenemos la posibilidad de articular con los compañeros que vinieron antes un debate acerca de volver, de cómo hacer para volver y de cómo volver, nosotros tenemos que profundizar la discusión, teniendo en claro que el proceso que vivimos los 12 años anteriores fue un proceso que trajo una mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que trajo una recuperación del sentido de la política y que trajo además un proyecto, la posibilidad de un proyecto regional y de autonomía nacional, tuvo como referencia central al kirchnerismo que hoy sigue siendo la posibilidad más densa de construcción política hacia el futuro. Por lo tanto, es necesario hacerlo, hacerlo con amplitud y dotar al kirchnerismo de la potencia para poder ser el eje de construcción de lo que se viene como frente amplio, pluralista y con las heterogeneidades necesarias. La segunda etapa deberá ser mejor que la primera y debe ser una instancia superadora para Latinoamérica cuando vamos a tener un proyecto popular y en Colombia. Gracias, Guillermo.